Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rosy Aguirre, y apuesto a que mi voz la has escuchado muchas veces. Ah, ¿qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? No es cierto. ¡No! ¡Eres un tonto, Esma! ¡Por estar pelón que tener un solo cabello! ¡Ah! ¡No tenemos tus dotes de comediante! ¡Ah! ¿Vos ya decís que? Corre de aventurar, llego a tus amigos. ¡A los perros, muy bebé! ¡Ah! ¡Ah, salte el tantazo, pero vos no echas un santo para quien le queramos banda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, con tensión! ¡Ah! ¡Y salta para allá, y salta para que no se entienda! ¡Ah, sí, fuiste, salta! ¡Cuéntenlo! Espera, ¿dice que un ciclo de teleta mariposa puede provocar una locada en el otro lado del mundo? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera detenido? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hubiera hecho? Descubrirán No tenemos nada que hacer Todos van a las pisioneras de la playa Es la peor temporada El amor y el rival Yo no puedo hacerlo Los experimentos científicos Tinky y yo me dimos O sea, el efecto de un estímulo condicionado Y el de un estímulo no condicionado Para lograr una respuesta condicionada Viva el top claro Perdón Nada más daño copidaje Pues no siempre funciona ¿Qué intentas decirle a lo que nosotros somos dos? ¡Exacto! Nacho es muy parecido a Romeo Lo mismo le sucedió a él Adónde se han ido las hadas ¡Quiero encender! ¡Espera! Todos los magos en Fairy Tail ¡Es demasiado peligroso! ¡Es demasiado peligroso! ¡Hola! ¡Nunca te me aparezcas así! ¡Porque Roxy lo tiene todo! ¡Control! Y tú, levántate y nene ¡No pasó nada! ¡Ya está! ¡No se va a hacer llegar a él en la lucha ¡Porque Roxy lo tiene todo! ¡Ya está! ¡Oh, no se va a hacer llegar a él en la lucha con el granamiento! Yo lamento. Eso fue. Mi... ¡Mi señor Otaru! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Mi señor, ¿puedes llamarme a Cereza, señor? Mi señor, solo llámame a Otaru, ¿quieres? Sí, mi señor Otaru, por siempre voy a estar a tu servicio. Si, mi señor Otaru. ¿Quieres que lo hagan así? ¿Quieres que lo haga así? ¿Quieres tocar ese reto? Pero, Kange, espera un segundo. ¡Sage no, Sage no! ¡Sage no, Sage no! ¡Sage no, Sage no! ¡Todo el otro, Dodo el otro! ¡Vamos todos aquí, Dodo el otro! ¡Quién! ¡Quién va! ¡Los músculos están ardiendo! ¡Ya van más que el agua hirviendo! ¡Oiga, sento! ¡Otra vez está siendo imprudente! ¡Miren! ¡Aquí no te quema el cuerpo del titán! ¡Pero estás unido a ese brazo! ¿Cómo es posible? ¡Ya quiero retrocederla! ¡Sabe que a mí ya vengan que por la cara! ¡Tú! 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 ¡Me preguntaba qué era la mitad! ¡Los músculos! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Esta es otra broma, ¿verdad? ¡Voy a ir hacia allá! Papá, ¿qué estamos esperando? Nadie se lo sabe. ¡Esa no! ¿Que no seas de tranquilidad? ¡Oh! ¿Talga la mucho? ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Sí, creo que sí! ¡Es que es una emergencia, Maki! ¡Ay! ¡Eso no es justo! Soy una mujer sola y llevo una vida muy sencilla, pero hasta lo más elemental cuesta muy caro y... ¡No me alcanza con lo que gano! ¿Es en serio? ¿Y de qué se tratan? Espero que no sea el caso de algún ladrón de tiendas de autoservicio o algo así. ¡Ay, por favor, Nick! ¡Tienes que esquivar la pelota! ¡Ah! ¡Si mejor quieres atraparla! ¡Solo dime! ¡Ay, a ver! ¿Cómo decirte? Bueno, estamos rojojo. Me encanta golpear a ese primate. Y él, la banda gangrena, siempre anda con ansias de ser volteada. Pero últimamente mi bolsa de boxeo ha sido rojosoco. ¿Él piensa que él es tan fuerte? ¡Ah, mírame con mis guantes intimidatorios puestos! ¡Fox! ¡Un cancún rapidez! ¡Reciba con un gran, gran, gran grito y aplauso a... ¡Rosy Aguirre! ¡Fox! 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 Yo podía ser mejor Y bueno, pues ya vieron algunos de los personajes que he hecho durante toda mi vida Vieron una niña así en blanco y negro, con risitos y todo eso, ¿no? Ella se llamaba Shirley Temple Bueno, esa voz que oyeron era mi voz cuando yo tenía 5 años Entonces, para mí es muy importante porque justamente esa actriz fue mis inicios en este maravilloso mundo del doblaje Gracias a mi mamá, que ella también era actriz Ay, ok, se oyó como raro, ¿no? Este, que mi mamá era actriz Más tarde vamos a hablar un poco de ella para que la conozcan Los que no la conocen o los que no la conocieron Pero la van a conocer y van a decir, oh, bien Pero mientras tanto, pues yo me traje mi cócorón Aquí adentro de mí a mis personajes Porque no me copieron en la maleta Disculpen, en esta ocasión no pudieron viajar conmigo Me iban a cobrar exceso de equipaje Pues uno de ellos, pues ya saben, les encanta Hola, ¿cómo están? Pues yo soy un niño muy, muy travieso Que viene desde la tierra y soy el niño más poderoso Entonces, pues yo soy un monje shaolin Y yo quería ir con el maestro Roshi Que supe que era el mejor en artes marciales Entonces, yo llegué Y luego, ay, qué frugada Eso me acomodé en la cabeza Fue terrible Pero bueno, no importa Resulta que llego yo y le digo Oiga, es que yo quiero que usted me enseñe artes marciales Porque usted es el mejor Y él me dijo No, no te voy a enseñar Ay, ¿pero por qué? Porque tú has de tener malas intenciones Ay, no es cierto Pero mire, yo le traje unas revistitas Que seguro con esto Sí va a ser que yo Estudie con usted A ver más Y que le enseñe las revistitas 3X Que le encantaban Y solo así Me dio la oportunidad Luego descubrió que yo era medio traviesón Y que hacía trampa Pero ¿saben qué? Yo, la verdad, aprendí muchísimo Con mi amigo Goku Y con todos los demás amigos Aprendí muchísimo A ser un niño más honesto A disciplinarme A no hacer trampas Y sobre lealtad Y muchas cosas Y vivimos muchas aventuras Una de ellas, ¿se acuerdan? Cuando me morí Y que me muero Y gracias a las esferas del dragón Que ya habíamos Este, que ya habíamos encontrado Justo por eso Revivir Y bueno, ya seguimos pasando muchas aventuras Que la verdad Mejor vean el anime Para que las Sepan todas Pero yo así les platico Cuescuatamente Y entonces Ya después ¿Qué creen? Que fui creciendo Y entonces Ya llegó Dragon Ball Z Donde yo ya tenía esta voz Y finalmente Después De tantas cosas Aprendidas Y todo ¡Logré hacer ¡Came! 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 Oigan Y también soy Un personaje Que Les encanta Y no sé por qué Les recuerda mucho Su mamá Y bueno Yo A veces Este Ya estoy cambiando A personaje Hola Soy personaje Bueno Les quiero contar Sobre mí Yo tengo Tres hijos Una que se parece Mucho a mí Que es divina Y otros dos Que son muy Muy traviesos Uno es adoptado Pero ¡Ay! Lo amo tanto Son tan lindos Mis hijitos ¡Ay! ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan una vez? ¡Ay! ¡Cómo me hicieron enojar! ¡Horrible! Y entonces Es que Nos sacaron Todo de la casa Nos embangaron Y yo recuerdo Que yo le grité Al tonto ¡Estúpido es! Este que Nos sacó Todas las cosas Le grité así ¡Bueno para nada! ¡Sin educación! Antigiénico Jorobado Con gran patada Ladrón de oxígeno Rudo Ruido Apestoso Chimuelo Corrupto Criminal Desgraciado Enfermizo Pata de palo Palizón Traidor Desalmado Vulgar Despreciable Cabeza de lombriz ¡Insignificante! Después lo pensé Mejor Y dije Ay, creo que me pasé Pero Ay, bueno Es que a veces Me hacen enojar La verdad Ay, pero yo amo Tanto a mi familia Somos disfuncionales Pero nos amamos mucho Y cuidado Donde se metan Con alguno ¡Ah! Porque me pongo Muy mal ¡Ah! ¡Ahora! Me encanta Toda esta gente linda Que hay aquí En Cancún Y ya le dije A mi mami Que me compre Unas galletitas Que vi por ahí Es que ahora No las pudo hacer Porque estamos De vacaciones Pero Le rescaté una Y la tengo Aquí en mi pañalito ¡Ah! Porque también Acá en la playa Encontré unos Cablejitos Aquí no había Lombrices Pero sí boscos Y también Había muchas cosas Y yo me las escondí Aquí en mi pañalito Porque luego Juego con ellos ¡Ay! Anoche vi una lagartija También la tengo Aquí en mi pañalito Y este ¿Alguien quiere Alguna galleta De las que guardé? Tienen chispitas Las de chocolate ¿No? ¡Ay! Es que son deliciosas ¡Órale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Para esto Necesito esto ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que vieron Que vieron Que vieron ¡Ja, ja, ja! Ok Yo soy una ijdera que lucha Por el amor Y el conocimiento Soy Seino de Mercury ¡Por el poder del agua de Mercurio, transformación! ¡Súmergete en el agua y arrepiéntete! ¿Ay, eso dice tan bien? ¡Aplausos! ¡No, ya no lo está bien! ¡Aplausos! Ok, los hacemos movimientos, luego me los aprendo. Es que con cosas aquí en la mano está difícil, ¿no? Ah, bueno, ahí también tengo otro que vuelo. Esto sí les va a encantar. ¡Oyen, me encanta! Déjate tocar ese bros. Si lo toco, por favor. ¡Ay, ¿quieres que lo haga? ¡Ay, crema! ¡Ay, los músculos de su cuerpo están ardiendo! ¡Pero no me importa! ¡Qué mal más que la voy viendo! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Déjame estudiarte! ¡Aplausos! 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 Y todos ustedes, por favor, necesito que se unan a la legión, que se unan a esta misión, porque no podemos permitir que acaben con la humanidad. Así que todos, consagren su corazón. ¡Aplausos! 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 Ok. Por ahí tengo otro personajito. A ver, a ver... Este... ¡Uy! ¡Oigan! Es que vine acá a Cancún y me dijeron que Rama también iba a venir. ¡Aplausos! Pero que no, ¿verdad? Pues no, no vino, porque se lo prohibía al organizador. Rama no viene, solo vengo yo. Porque además me traje a mi pechán, y mi pechán es saclado. ¡Sí! Y, y, y... ¡Oigan! Este... Es que saben que supe que había un torneo aquí. Por eso vine aquí a Cancún, para entrenar. Eh... Y para... ¡Ay! Pero ya saben que me dijeron que venía shampoo. Y venía un kío. ¡Ay! No soporto eso, porque... Les voy a contar una vez que pasó. Estaban ellas peleando por el amor de Rama. Y yo me di cuenta. Hoy me dio tanto coraje con estas niñas. Y de pronto les dije, miren, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. ¡Ralma! ¡Ralma va a pasar todas las navidades conmigo! ¡Así se pelean por él mil veces! Porque yo voy a ser su esposa. No oyeron bien. Y no voy a permitir que estén peleando por él. Yo voy a pasar las navidades con él. ¡Que les quede muy claro! ¡No! ¡No! Y a ver, por ejemplo. ¿Esta sí la conocen? Porque como que de pronto veo que muchos no la conocen. Es esta de Saber Marionette. ¿La conocen? ¿No? Pues entonces no les amo como ella. Ahí salió en el video. Decía, mi señor Otaro, mi señor Otaro. ¿Cómo te amo, mi señor Otaro? ¿No? Ok, hay por ahí dos que tres que sí. A ver, ¿qué otro? Estoy viendo a todos. Aquí. Cuidadito donde vayan y... Se roben alguna cosa de por acá, ¿eh? Porque yo soy la guardaespaldas de este evento. Soy la mejor guardaespaldas. Oyeron, ni tengo ojos en todos lados. En todos. Porque Raxi es un combate. A ver, ¿qué tengo que sonar? ¿Qué tengo que sonar? ¿Qué tengo que sonar? Toma dos. Es que cuesta con gallito, sabio. Ok, toma dos. Hola, ¿cómo están todos aquí en Cancún? Bien. Ustedes saben que yo sé usar mis puños bastante. Bueno, estuve a punto de pelearme con un, con un, con un, con un cocodrilo. Ay, no. Sí, sí hay cocodrilos aquí. Ay, sí, ya me cacharon. Ja, ja. Ok. Bueno, estaba a punto de pelearme con un malvado que quería acabar con esta convención y con esta ciudad. Pero yo no lo perdí porque soy la niña más ruda. Oyeron, mis hermanas las dejé dormidas allá cuidando saltadilla. Pero yo soy internacional. Y yo soy internacional y voy por todos lados luchando contra todos los malvados. Porque soy la más poderosa. Eso sí, no me den brócoli porque... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, ah, ok. Ay, Helga, por favor, déjame molestar al pobre de Arnold. Él no tiene la culpa de tener cabeza de valor. Mejor vamos a estudiar porque yo sí sé muchas cosas. Muchísimas cosas he estudiado porque mañana tenemos el examen y tenemos que exponer. Así que vámonos a mi casa y deja de molestar a Arnold. Ay, a ver, Jake, estoy embarazada. Muy bien, pues estos son algunos de los personajes que pudieron venir aquí en Leicócoró. ¿Habrá alguno más por ahí? Ya no, ¿verdad? Ya son todos. Ya, 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 ya. No, ya, que están todos. ¿Qué? Ah, mira, Jake. Mira, Jake. Es muy importante que todos nos pongamos a entrenar y a luchar por la justicia. Y yo aquí los voy a cuidar a todos. Si supieran todas las cosas que hemos vivido mis amigos y yo. Pero vamos a salir adelante. Es un personaje que todavía no conozco perfectamente bien, pero lo estoy estudiando. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, reclamo, alguna cosa, unos tres, cuatro? ¿Alguien? ¡Claro! Ok, ¿y alguien más? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? A ver, dime. Si no la estoy, o sea, si no la coloco bien, sí, de pronto sí. ¿No vieron que cuando iba a hacer la de peyota, de pronto, ¿no? Entonces fue así, toma dos. A veces pasa, si no la coloco bien en algún momento, sí, de pronto, pues sí, me da carasperita o alguna cosa así. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse de la bolsa. ¿Alguien más? ¿Sí? Todos me gustan. Fíjate que siempre me preguntan, pero es que, ¿sabes que me encanta tanto mi trabajo? Que, la verdad, no me importa el papel que sea, porque puede ser incluso una mesera. ¿Qué le sirvo, señor? O sea, todo papel es importante. Y mira, si me voy a como los favoritos favoritos, que fueron los que me abrieron las puertas a estas convenciones, a que yo pudiera conocerlos y todo eso, porque tuve la suerte, el privilegio, no sé, de estar en estos animes que no son como de culto, sería Akane, sería Krillin, sería Sailor Mercury y también, pues, que aunque no es anime, pero son como los cuatro personajes que la gente quiere como muchísimo más, ¿no? Y, pues, la verdad, sí, me encanta hacerlos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra preguntita para él? ¿Sí? ¿Es difícil hacer las voces? Con un buen entrenamiento, no. Hay gente que tiene más facilidad que otras para caracterizar, por ejemplo, pero justamente para eso hay que entrenarse. No hay voz fea, hay voz mal entrenada, ¿ok? Porque luego hay gente que dice, ay, es que yo tengo una voz horrible, no me gusta, yo creo que yo no podría. No, sí puedes ir a entrenas. O hay gente con una voz preciosa que de pronto como que la engola, ni eso, y no es necesario. Hay que saber manejar la voz. Eso es lo importante, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué sientes al interpretar a Amy Misuno? Ah, ¿qué siento? Pues, la verdad, es un personaje muy lindo. Me gusta mucho Amy Misuno. Me preguntó qué siento al representar a Amy.